Play, stop, repeat, Temazo. En el Temazo de hoy tenemos un contacto sabrosísimo con la gente de 99% con quienes estuve hace un año, me atrevo a decir, en Miami. Desde Miami son Israel de Corcho, cantante, podcaster, comediante venezolano y Abelardo Chawan, comediante, podcaster venezolano. Con quienes vamos a conversar con el asunto de abordar temas sociales utilizando el humor, la sátira y el podcast. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo estamos? Aves e Isra. ¿Cómo están Aves e Isra? Un año. Fue un año, fue hace un año porque yo estuve en Miami el año pasado y muchísima gente me escribió, tienes que ir con Isra y con este chap, tienes que ir con Abelardo y con Israel. Y yo con Israel, no, con Israel, no. El 99%. Y creo que ustedes, alguien los contactó o me contactaron. Yo salí de mi función en Miami en el Improv y tuve una cena con los muchachos en mi Patreon y estuve donde ustedes a la una de la mañana. Ustedes salían, creo que para Austin salían en la mañana y yo salía para Nashville, si no me equivoco, o para Houston. Pero grabamos un podcast que tuvo su ruidito, déjame decirte. Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Llegaste como un jugador de fútbol, así como si estuviesen sacado a Rojal. Pa'lante, pa'lante, pa'lante. Oye, me encanta ese set con el 99 atrás, qué bonito. Y además te ves que estás muy cómodo. No, ese sofá es cómodo. Estamos cómodos, en verdad. Sí, sí, sí. ¿Tú estás en medias? Sí, cómodos. ¿Tú estás en medias ahí en Chorcito? Yo quiero trabajar así, ¿vale? Pues tú podrías trabajar así. Debe ser el problema. Por favor, un llamado a onda que nos pongan un set así, un sofá. Necesitamos gente aquí. Ah, mira, Mariela. Bueno, hablemos, hablemos de cuánto vos estás facturando. Ustedes comenzaron hablando mucho, Gamelote, pero de vez en cuando se han metido, y cada vez más, en temas de conspiraciones, temas sociales, temas complicados. ¿Y qué han aprendido de lo que ocurre cuando tocan esos temas y la reacción del público ante un podcast que generalmente la gente espera que sea más bien ligero? Es importante. Lo del Gamelote. Conspiraciones, pero a través de los últimos años, después yo creo que de la pandemia, se ha sabido que, yo diría que un 75% de todas esas conspiraciones terminaron siendo verdad. O por lo menos, sí, sí. Muchas cosas se comprobaron. Por ejemplo, antes era imposible decir que era un absurdo que los niños fueran a clase. Y se sabe ahorita perfectamente que uno de los grandes errores que cometimos fue no hacer lo que hizo Florida, que era proteger a los más delicados y luego permitir que los jóvenes fueran a clase, como lo hizo Suecia, como lo hizo Finlandia, lo hicieron varios países. Esa teoría se ha comprobado y antes no se podía ni siquiera remotamente decir que había salido de Wuhan el virus del laboratorio. Ah, no, te caían encima. Sí, y hemos hablado muchas cosas que han pasado, o sea, que como que las hemos hablado como teorías y pasan y hemos sido como... Somos medio brujitas. Como el podcast. Somos medio brujitas. ¿Cuál es la que no se esperaban? ¿Cuál es la que no se esperaban de las que han dicho y se han cumplido? De esos análisis. Messi en el... Messi en el Inter de Miami. Ustedes previeron a Messi en el Inter de Miami. Con la camisa rosada, lo vieron así, tuvieron así como una premonición, vieron algo. No sé, a veces decimos cosas como que... Estaba como hablando con Joseph Martínez sobre, mira, jugarías con Messi, algo así, y me repasó, pues, o sea... Ah, pero lo que sí pegamos muchísimo son las relaciones cuando hablamos de terminar. Tipo, siempre decimos como que no, que... ¿Cuándo van a terminar? Y terminan. Exacto. O sea, la razón que es pavoso. Termina relaciones. Somos pavosos. Somos pavosos. A ver, ¿y a quiénes han tenido en 99%? Porque dicen que no hacen entrevistas, sino que lo que hacen es hablar, pero al final es una medio entrevista, ¿no? ¿No? Aparte del profesor, otro más famoso que el profesor. ¡Uh! Muchísimo más famoso. Ojo, porque nosotros en verdad el tema de entrevista, porque no... Sentimos que no es algo así, porque ni hablamos, no nos preparamos. Tipo, estas son las preguntas que nosotros vamos a hacer. Este tipo que yo siento que es lo que amerita una entrevista. Y también siento o sentimos que para entrevistar uno tiene que tener ese toquecito periodista, que nosotros tenemos cero preparación para eso y lo que sabemos es hablar. Entonces, como que en ese aspecto nosotros decimos, vamos a hablar. No, porque muchas veces tampoco nos preparamos con el invitado porque queremos que sea como muy orgánico, como cuando conoces a una persona y no conoces a esa persona realmente bien y te pones a conversar con esa persona. Son pocas veces las que nos preparamos como que porque siempre vienen, son amigos y los amigos los conocemos demasiado. Entonces, como que... Y la pata que puedan meter, ¿no les da miedo de pronto hacer una pregunta que quizás ustedes no averiguaron? Entrar en un tema que es caliente para la persona. Que para ese invitado puede ser delicadísimo, se pare y se vaya. Bueno, que se vaya. Tipo Arjona que se paró. Arjona se paró en CNN y se fue. Por ahora. Una vez se paró alguien, pero fue por un problema que tuvo con otra persona que vino junto a él. Pero fueron entre ellos dos. Se cayeron a piñas ahí. Ustedes lograron que terminaran no después del programa, sino durante el programa. Durante el programa. Durante el podcast. Qué maravilla. Sí, sí, sí. Eso fue, lo pueden ir a buscar, es con Roberto TV y Richard Acosta. Ah, claro. Richard Encanto. Halloween del año pasado. Eso fue el Halloween del año pasado y... Pelearon horrible. No, no, estuvo caliente, caliente y fue real. Y en verdad nosotros no queríamos que pasara, pero por dentro sí queríamos que pasara. Claro, eso era más views, claro. A ver, y un divo, y un divo, una diva que hayan invitado y no ha ido todavía, que les haya puesto miles de excusas. Bueno, Nacho la criatura. No, Nacho. Ay, bueno, le van a dedicar como 52 minutos a usted. Me dijo que no, no estoy haciendo entrevistas. Pero... Pero está bien. Sí, está bien. No, está legal. Claro. Está legal. En verdad lo respeto que si no está haciendo... Yo le dije... Y se lo dije. Esto no es una entrevista. No, y debe estar agotado tanto de avisado. Pero bueno, no, que no está haciendo... Pero fue amable, fue amable por lo menos. Sí, sí, sí. Este, ¿quién más así? Ya, ya, yo creo que ya. Todos los demás han ido. Me he escrito, pero no lee los días. Y lo otro que ocurre es que esto lo graban prácticamente en su apartamento, con lo cual hay un ambiente de... Estoy en la casa de esta persona, no necesariamente en un estudio, con un ambiente controlado, sino el sofá, relajarse. Y hay mucho público para esto, porque la gente quiere lo que puede decir una persona que generalmente no dice al aire, por ejemplo, en televisión. Yo estoy seguro que Montaner va a decirles a ustedes cosas que nos dijo en CNN. ¿Sabes qué? Una de las cosas que nos ha aportado muchísimo nuestro podcast desde que hicimos esta pequeña, vamos a decirlo como una ley de nuestro universo, y es que cuando invitamos a alguien le decimos que no puede venir con absolutamente nadie, solamente esa persona. ¿Y por qué? Porque es que nosotros no tenemos ni director, ni asistente, ni equipo de producción. Estamos solos nosotros. Ellos pueden andar en los equipos y ahí vamos. Entonces cuando viene esa persona sola, existe esa intimidad de que realmente se olvida, nos olvidamos todos de que están las cámaras prendidas. Porque a veces ha pasado que viene o con la novia, o viene con alguien del equipo. Ya se enseña, y que no digas esto. No puedo hablar de esto, o tengo mi novia ahí, entonces no puedo echar el cuento de cuando tenía la otra novia hace años, porque tengo a mi novia así, mirándome. Entonces como que, desde que pusimos esa regla, el podcast sí ha entrado como que una nueva especie de intimidad especial. Oye, ¿y cuántos invitados han tenido hasta ahora? ¿Y el mejor hasta ahora? El mejor he sido yo. Cada uno tiene el suyo. ¿Cuál es solo usted? Yo siempre digo Greivis Vázquez porque él llegó, bueno, llegó como el profesor, como que decidió con lo que iba a hablar, pero Greivis llegó con, o sea, con un libreto de voy a hablar de esto, porque no sé, tengo tiempo sin hacer una entrevista o sin ir a un podcast, y quiero que la gente sepa esto de mí, y ya. Es que él tuvo problemas en la... Él tuvo un caso peculiar, porque él se tuvo que retirar por su lesión, y él no había dado ni una explicación, no había dado absolutamente nada. Entonces cuando llegué al podcast... Sí las había dado, pero no en como un podcast. Sí, pero no era oficial, no era nada. Y él, antes de venir, me lo dijo, me dijo, mira, yo nunca dije nada, entonces creo que es una buena plataforma para yo expresar todo lo que tengo que decir. Son demasiadas cosas. El encuadre lo tuvieron que cambiar, ¿no? Porque Greivis es como tres metros de alto, tuvieron que cambiar el encuadre en la cámara. Ah, sí, sí. Para que cupiera. Ajá, ¿qué otro? ¿Qué otro hacía? ¿A ti te gustó Greivis y a ti? Yo diría que Greivis, pero para no decir el mismo, yo... Sí, se originan. Yo voy a decir que par de episodios solos cuando hablamos de cosas conspirativas. Sí, se nota que los disfruta, se nota que... Porque pueden hablar dos horas seguidas, tres horas seguidas, si los dejas, de cositas conspirativas, porque van apareciendo demasiadas. Pero aclaren cuáles, porque tú sabes que aquí no se puede decir mucho esa palabra. No, pero hay conspiraciones, por ejemplo, muy interesantes, como la conspiración de... Creo que fue en Austin. ¿Son teorías? Al final del día, ¿no? Teorías de conspiración, porque ahorita TikTok e Instagram permiten que aparezca un video. Por ejemplo, hay un tipo que vive, si no me equivoco, en Atlanta, y él se dio cuenta que todos los apartamentos de su edificio estaban vacíos. A pesar de que a él le vendieron el edificio como que estaba lleno, y luego bajó al garaje y grabó, y todos los caros tenían polvo. Y empezó a entrar como una locura, y a partir de ese video, que es hace un año, varias personas... Ah, no, y luego fue a los distintos locales de la cuadra, y en todos los locales había un solo tipo sentado con la misma pinta. Entonces, eso permite que cada uno de nosotros saque su propia conclusión. ¿El conjuro? Hay un temita que ahorita que quiero tocar en uno de esos episodios solo, estoy esperando que haya un episodio solo, para hablar de todos estos temas que se están... Se está haciendo muy viral muchos videos de gente desapareciendo, de repente están así, de repente se desaparecen, y hay demasiados reportes de gente desapareciendo, y se habla de que son, no sé, pueden ser cliches, pueden ser muchísimas cosas, y está raro. Quiero indagar un poquito más de eso para tocar ese tema. Pero eso siempre ha pasado en las casas, el papá salía a comprar pan y no venía, y se desaparecía. Eso siempre ha ocurrido, lo que pasa es que no se ve en las redes. Mira, nosotros tuvimos aquí el caso... Ya vengo, a comprar una canilla. Un caso horrible. Fue a comprar cigarros y no volvió. No, no, aquí hay unos casos horribles, ¿no te acuerdas de este muchacho este que se desapareció, Juan Guaidó, ¿era qué se llamaba? Ah, sí. Y apareció dando clases en Miami. Y apareció allá, y era profesor, o sea, apareció con otro trabajo, y había gente que le paraba, una realidad completamente distinta, muy raro, muy raro ese caso. Está raro eso, está raro, está raro. Y consecuencias inesperadas de un podcast. Rosales también apareció otra vez, se ve desaparecido, pero apareció. Pero Rosales cruzó un portal importante, pues la piel se le tensó cruzando el portal. Ah, sí. Mira, gente rara, perdón, consecuencias raras, no me refiero solamente a legales, sino consecuencias que ustedes no se imaginaban de que alguien dijo algo en el podcast y después lo llamó, mira, me metieron en un rollo, o ustedes mismos. Sí, sí, sí. Editen. Bueno, sí ha pasado de que el invitado habló mal de la exnovia, y entonces un problema con una disquera, con una cuestión, y bueno, mira, por favor, que si pueden remover esto. Ah, eso sí, nosotros podríamos decir que somos personas que no nos metemos con nadie, y no hemos tenido personalmente esos tipos de problemas. Hemos tenido en el pasado, que si, de los primeros episodios, que éramos más principiantes. Pero no eran principiantes. Era uno sin saber, tipo que... Sí, sí, sí. Hablábamos mal de alguien, pero era como, no sé, decir pues que pasó, pasó, pasó y... Fue con un comentarista de creo que de DirecTV, que dijo algo que se hizo viral en ese momento. De la esposa de Messi. Ajá, dijo algo de la esposa de Messi, como que... Ah, por bocón. Ahí está. Lo medio quemamos, pero bueno, por bocón, pues, y después que no, que él es muy... Que es muy bueno, y uno no tenía ni idea de quién era, entonces como que también fue error de nosotros no saber quién era la persona, nosotros vimos el video y lo quemamos, pues. Pero también este es nuestro podcast, es... Es libre. Es decir lo que sentimos, entonces como que... Y no somos polémicos, en verdad, no somos polémicos. No, nadie les ha dedicado un live de 50 minutos para comentar algo que ustedes dijeron. Ah, entonces no son tan famosos. Que lasten, no son tan famosos. Tres reels. Pero eso, lo que pasa es que eso pasa porque ustedes tienen luces de neón. Si ustedes hacen ese 99% en luces LED, yo estoy seguro que hay una gente que les va a dedicar más tiempo... O C9 lo cambian para abajo. No, bueno, imagínate todo. Muchísimas gracias a arroba isra y arroba abelardo de arroba 99%p, le recomiendo a todo el mundo que se pegue uno que otro episodio. Los de conspiraciones, debo decir, que son de los más entretenidos porque me sorprende... Yo que soy un hablador de pistola A, la capacidad de ustedes de darle larga a una teoría y llevarla para todas sus posibles explicaciones sobrepasa cualquier cosa que yo haya hecho en mi vida. La realidad supera la ficción. Estoy absolutamente... Esa es nuestra frase de hoy. Sí, bueno, todos los que venimos de Venezuela, cuando alguien nos dice algo de afuera, nosotros hacemos que ir de noche. Por favor. Por favor. ¿De qué estás hablando? Que un fantasma en el semáforo. Si yo me montaba en el metro, chico. Por favor. Tenía uno, dos y tres. Bueno, un beso a ambos. Gracias por tenernos. Gracias por la oportunidad. Y vayan a ver el episodio con el profesor que está... Es un palo el episodio. Que lo hizo en chores, increíble, sin camisa. Hay que verlo. Casi, ¿viste? Casi. Pero bueno, el diseño que... El viaje es exacta. El Patreon sale de la parte sin camisa. Esa parte es por Patreon. Claro que sí. Tanto el de ellos como el nuestro, así que paguen su Patreon. Mira, nosotros tenemos que despedir esta belleza. Ah, nos vamos, sí, porque Alex Gandal y Luis Olavarrieta vienen con...